Tropical Ford tiene el vehículo perfecto para esa persona en busca de un carro deportivo a un buen precio, como este Ford Fiesta ST con 5 para escoger, empezando en tan solo $18,997. Visítanos en el web o llámanos, te vas a alegrar que visitaste a Tropical Ford. ¿Y dónde está Tropical Ford? ¡En el bellísimo Sur de Orlando!